Con alguna frecuencia, uno piensa que hay sentimientos que sencillamente deberían desaparecer de la vida humana. He conocido personas, por ejemplo, que creen que la ira debería irse para siempre de sus vidas. También hay filósofos que han dicho esto. Otras personas podrían pensar que la tristeza no tiene ningún lugar en una vida sana. Y otros más podrían decir, en una vida bien vivida no tendría que haber espacio para el temor. Según estas ideas, una vida perfecta sería una vida sin temor, sin ira, sin tristeza. Pero, de acuerdo con el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, de donde tomamos el Evangelio de hoy, quizás esa manera tan simple de ver las cosas no es suficiente. Piensa, por ejemplo, en esto. Si veo que se comete una injusticia, ¿es bueno o es malo sentir ira? No estoy preguntando si es agradable o desagradable. Por supuesto que la ira es desagradable. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es sobre lo correcto, sobre lo bueno y lo malo. ¿Es bueno sentir ira? En ese caso, en ese caso específico, ¿es bueno sentir ira? Y la respuesta que nos da una voz tan autorizada como la de Santo Tomás de Aquino, es que, cuando se presenta una situación así, lo correcto y lo bueno es sentir ira. Por ejemplo, si tú te enteraras de que el dinero de los impuestos se lo están robando, ¿es bueno quedarse tranquilo? Desde luego que no. La tranquilidad no es un bien absoluto. Es necesario intranquilizarse y sentir ira. En el texto de hoy no se habla exactamente de la ira, sino más bien de otro sentimiento que solemos descartar de nuestra vida. En el texto de hoy no se habla de la ira, sino más bien de otro sentimiento que solemos descartar de nuestra vida. del temor. Jesús está educándonos en el tema del temor. Mira, no es bueno llenarse de miedo ante la gente y no es bueno vivir como si no existiera un Dios. Por eso, Jesús quiere educarnos. Es como si nos dijera, mira, no le tengas tanto miedo a la gente y en cambio, aprende el santo temor de Dios. Porque el temor de la gente es un temor que debe ser proporcional al poder que ellos tienen. Por ejemplo, si un gato está furioso contra mí y un león está furioso contra mí, creo que me preocupa más el león, porque es más poderoso. Entonces, sí, la gente tiene poder, pero su poder no es infinito. Entonces, no te llenes demasiado de temor ante la gente. No lo pueden todo. Llénate del santo y hermoso temor de ofender a aquel que realmente lo puede todo, lo conoce todo y te ha amado totalmente.